La pesca y la acuacultura representan la posibilidad de lograr seguridad alimentaria para nuestras poblaciones. Debemos de brindarles los apoyos necesarios para que a través de estas actividades mejoren sus ingresos y reduzcan la pobreza de sus comunidades. Es algo importante señalar que en la historia de la institución es la primera vez que tenemos un plan nacional de desarrollo, que viene la política y gobierno, que viene la política social y la economía y ya nos basamos en la seguridad alimentaria. En ese mismo plan tenemos una visión del tema de la acuacultura, que es un tema que vamos a fortalecer lo que queda de este año y el próximo año y las metas que están ya establecidas para el 2024. Pero el responsable de atender a los pescadores es con la pesca. La representación de los pescadores es usted. ¿Qué le planteamos? Necesitamos que hagamos una estrategia de plan de trabajo junto con usted y esperamos que acepte esta propuesta de elaborar conjuntamente un plan de trabajo, que acepte la propuesta de ver, de atender urgentemente este tema inicialmente del camarón. Hay otros temas importantes también, no es el único, pero ahorita yo creo que es el más urgente.